Hola familias, ¿cómo les va? Miren, estoy poniendo a la mesa, porque en un ratito vamos a merendar. Y a mi hija Emma, a la más grande, le gusta tomar café con leche. Y cada vez que lo prepara, hace este juego de palmas. Échale leche al café, para hacer café con leche. Para hacer leche con café, que hace falta que le eche. Y yo siempre trato de seguirla. Échale leche al café, para hacer café con leche. Para hacer leche con café, que hace falta que le eche. Échale leche al café, para hacer café con leche. Para hacer leche con café, que hace falta que le eche. Échale leche al café, para hacer café con leche. Para hacer leche con café, que hace falta que le eche. Échale leche al café, para hacer café con leche. Pero hay un momento en que siempre me equivoco y a ella siempre le sale perfecto. ¿Y a ustedes?